En el municipio de Teotlalco se llevó a cabo la elección interna del Partido de Movimiento Regeneración Nacional para la definición del candidato a la elección constitucional a celebrarse el próximo 6 de julio a través del protocolo apegado a lo establecido por las autoridades de salud para evitar la aglomeración de personas y tomando en cuenta las medidas sanitarias correspondientes como la aplicación del gel antibacterial, la toma de temperatura y el uso de cubrebocas obligatorio, fue que se desarrolló el proceso que concluyó sin ningún incidente. Estamos llevando una elección interna a favor de la democracia, se llevó una asamblea en general a favor del pueblo y estamos llevando esta elección interna, inclusive tenemos aquí un notario público donde se puede llevar a cabo las actas del que ganó, ganó, el que perdió, perdió, es una democracia y ahorita por el momento pues está viniendo la gente sin que nadie en la carrera, sin que nadie les dé despensas, sin que nadie les dé algún recurso, la gente viene por su voluntad. Durante esta contienda se instaló una mesa receptora de dos votos con dos urnas donde los ciudadanos con credencial electoral en mano pudieron de manera ordenada depositar su papeleta. Alberto Ponce, delegado regional del partido Morena, reconoció la civilidad y el orden en el que se desarrolló el proceso, además reconoció el pacto establecido de los aspirantes de respetar los resultados. Claro, se llevó un acuerdo a nivel municipal, a nivel estatal, con los comuneros, con el municipio, con la ciudadanía, de que se iba a llevar esta elección interna siempre y cuando que el pueblo decidiera democráticamente y que en su defecto pues se diera con la sana distancia y con la precaución más que se debe a esta pandemia. ¿Y la gente ha respetado todo? Claro, la gente ha respetado todo, como les digo, todo es tan paz, el pueblo de Teotlalco es un pueblo originario, con culturas, con principios, es un municipio perteneciente a la Mixteca poblana y por lo tanto creemos que sí se va a respetar la elección y que hay democracia. Posteriormente a este proceso se dieron a conocer los resultados, quedando de la siguiente forma. Fernando Saldívar obtuvo 203 votos, Juan Ríos Martínez 50 votos, Daniel Quirós Hernández 150 votos y tres votos quedaron anulados. Tenemos son tres candidatos que están participando. Se llevó una asamblea en general donde se les exhortó a la gente en primer lugar por la sana distancia, su cubrebocas y en segundo lugar su credencial o su INE para poder votar. Y los tres precandidatos aportaron su granito de arena para ver las boletas y poner ahí sus nombres o su foto para la persona que decida. El triunfo fue para el ciudadano Fernando Saldívar Gadea con 203 votos. Los aspirantes que no se vieron favorecidos con los resultados señalaron estar conformes y expresaron que se sumarían al proyecto de quien resultó triunfador. En mesa de diálogo con los compañeros hemos decidido, quien fuera ganador nos vamos a unir para lograr un bienestar, un buen municipio aquí de Teotlalco. Llegamos a un acuerdo de que nos vamos a unir y les agradezco mucho que me dan el apoyo porque vamos a ser una buena fuerza todos, no nomás. Ahorita yo hubiera perdido y hubiera hecho lo mismo, unirnos como nunca nos hemos unido. Vamos a defraudar a la gente, ¿verdad? Es tiempo de que le demos todo el poder al pueblo y de que el pueblo sea el que ponga y el que quite gobiernos, ¿verdad? Y pues ahora sí que como dice nuestro actual presidente, primero los pobres.